Hay en estas sesiones cuando yo participo, llevo casi 20 años en la feria del libro, el año próximo cumplo los 20 años. Cuando ustedes piensan que yo hice mis estudios secundarios de Historia de Cuba con un manual escrito por la fuerza más revolucionaria, se pueden imaginar qué revelador resulta lo que se está haciendo de este lado y la labor editorial de Salvat en ese sentido. Le toca el turno a Raúl E. Chao, quien recibió su doctorado en Johns Hopkins University, ha trabajado como director de ingeniería clínica en las universidades de Puerto Rico y Detroit, ha sido consultor de la NASA, fundador y presidente de la Junta de Directores de The Systema Group, firma consultora internacional, ha publicado las novelas históricas contra maestres sobre la juventud en París de Carlos Manuel de Césped y Baraguá sobre el Nueva York de Miguel Arcao y otros partidos cubanos que buscaban la independencia de su país y el ensayo histórico Poetas y Memorias de Cuba sobre la historia de la isla a través de sus poetas y poesías. Hoy presentará otra novela histórica, Imaguayú, que nos lleva a conocer a Martín y a los cubanos que prepararon la guerra del 95. Con ustedes, Raúl E. Chao. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a la Feria de los Libros de Miami por ser un lugar que nos acoge a los que estamos tratando de escribir cosas que sean una especie de legado para el futuro. Muchas gracias también a ti y a Pedro por acompañarme en esta noche. Para mí es un honor estar junto con ustedes y que alguien me pueda de alguna forma comparar con ustedes. La historia de Cuba ha sido tratada por mucha gente. Yo quisiera comenzar esta breve presentación con una frase de Winston Churchill en 1946. Y dice Winston Churchill en 1946 La historia va a ser generosa conmigo porque yo voy a ser el que la voy a escribir. Y eso ha pasado en cierto sentido con la historia de Cuba. Cada autor tiene su punto de vista y sobre todo en este momento en la historia de Cuba que se presenta en Cuba es radicalmente distinta de la historia de Cuba que muchos de nosotros estudiamos en bachillerato y muy distinta a la que se presenta en otros ambientes que no es el ambiente cubano. Es algo parecido a lo que pasa con la Revolución Francesa. La gente sigue pensando en la Revolución Francesa como algo extraordinario en la historia de la humanidad. Pero sin embargo la Revolución Francesa sigue el mismo patrón de todas las revoluciones la mexicana, la rusa, la cubana. Y ese patrón es número uno, efervescencia popular. Número dos, la revolución devora a sus hijos. Número tres, dictadura. En el caso de Francia pues ahí estaban los jacobinos ahí estaban los zanculots y estaba el propio rey inclusive y fue una efervescencia popular. Después vino el terror. La revolución se come a sus hijos. Y por último, Francia cae en una vuelta al pasado donde vuelve a estar el movimiento monárquico y eso resulta en Napoleón que todos sabemos que es un ídolo para los franceses pero que en definitiva fue el preludio de Hitler en Europa. Napoleón fue un dictador como otro cualquiera. De manera que es el que cierra este ciclo histórico. A Martín le han hecho lo mismo. Depende del autor que sea pues viene la historia de Martín. El libro Himaguayú es una historia de la guerra de independencia de Cuba desde que Martín la está organizando desde que Martín llega a Nueva York en el año 1880 hasta que Martín muere y después muere Maceo y después viene la intervención americana y culmina en Himaguayú donde se presenta y se aprueba la primera constitución que nos dimos los cubanos que es la constitución de 1901. De Martín se ha escrito mucho y a Martín lo han presentado ya aún en su época como un mujeriego o un bebedor y un socialista. Y yo quisiera repetir algunas cosas que he sacado del libro. Palabras de Gonzalo de Quesada. José Martín no era un buen mozo. Físicamente era pequeño y no una figura imponente. Su cuerpo no era muscular y reflejaba los maltratos que había sufrido durante su presidio político. Un tumor testicular resultado de esa experiencia le ocasionaba dificultades al caminar dándole un paso algo raro dolores en las coyunturas todo como resultado de haber estado preso con cadena y grillete a los 16 años. Ahora en cuanto a su encanto y atractivo no había discusión. Era encantador simpático poeta culto talentoso un conversador sin par un personaje verdaderamente carismático. Estas características bien podrían haber actuado como un potente afrodisíaco. Son palabras de Gonzalo de Quesada que es el hombre a través del cual más conocemos a Martí. Martí en su época no fue conocido como un poeta. Es Rubén Darío el que hace a Martí aparecer y tener fama como poeta. Martí en su época era un gran periodista un gran ensayista un gran escritor. Y Martí desde su época ya tuvo sus detractores y muchos de sus detractores pues hablaban de que Martí era un mujeriego de que Martí era bebedor y de que Martí era socialista. En cuanto a Martí mujeriego yo pongo en el libro no hay evidencia alguna de que Martí tuviera una relación pasional con María García Granados la niña de Guatemala la hija del presidente de la República de Guatemala. era frecuente asistente a las tertulias en casa de la familia García Granados en Guatemala en 1877. No es probable que Martí con su depurado sentido del honor hubiese traicionado la confianza de su amigo deshonrando a su hija. Después Martí le achacan ser el padre de María Mantilla y siguiendo a Carlos Ripoll yo estoy de acuerdo con esto de que no hay tan pocos razones para pensar que María Mantilla hija de Carmen Millares y Manuel Mantilla fuera el fruto de una relación ilícita de Martí con Carmen Millares. María Mantilla nació en noviembre del 1880 Martí tenía en ese momento 27 años llegó a Nueva York en enero 3 se mudó a la casa de los Mantilla que era una casa de huéspedes en algún momento entre enero y marzo pero el 3 de marzo llega de Cuba Carmen Zayas Bazán con Ismelillo ahí estuvieron Carmen Zayas Bazán con Ismelillo y con Martí vivieron 5 estuvieron viviendo 5 meses y después Carmen se fue con el niño para Cuba en octubre del 1880 Martí parte a Caracas en enero del 81 es muy difícil que habiendo aceptado la hospitalidad de los Mantilla habiendo sido amigo de los Mantilla y habiendo estado allí su esposa con su hijo que era idolatrado por Martí es muy difícil que Martí haya traicionado a su amigo Manuel Mantilla en presencia prácticamente de su mujer y que haya sido el padre de María Mantilla la razón por la cual prácticamente se le da esto por hecho es porque María Mantilla ya viejita en Los Ángeles hace unas declaraciones su hijo es el gran artista César Romero ella está casada con un Romero y su hijo César Romero y quiere César Romero siempre fue vamos a estar claros un artista clase B no hay ninguna película cuya estrella haya sido César Romero siempre era un actor secundario y María Mantilla su madre ya muy vieja decide decir en público que Martí fue el padre de César Romero simplemente porque eso le daba un aura y un prestigio y un misterio a César Romero que de ahí en adelante la gente cuando lo veía decía este es el hijo de Martí el otro hijo de Martí porque el primero es el primer hijo a Martí también lo acusaron mucho en su juventud y después ya siendo el hombre que estaba convocando para la guerra en Cuba de bebedor todos nos acordamos algunos de nosotros que estuvimos en Cuba en bachillerato y en primera enseñanza de que la gente despectivamente por relajo por entretenimiento por lo que fuera le decían Pepe Ginegrita sin embargo la realidad es esta Martí sigue un diario muy explícito delante delante de Máximo Gómez durante su recorrido de playitas a dos ríos durante todo este recorrido tanto Máximo Gómez como Martí declaran que lo único que tenían que tomar era Cuba Libre Cuba Libre en ese momento se le llamaba a una mezcla de miel con agua y rabo de mono que era un cocimiento de naranja que se dejaba enfriar no hay ninguna referencia a Martí tomando ginebra ni absolutamente nada Martí lo que hicieron ha sido tomador de café es más hay gente que estudia la historia de cómo muere Martí y señalan Martí manda a uno de sus amigos en la tropa a que vaya al pueblo a traer café el tipo va al pueblo a traer café y lo van a preso lo fuerzan lo torturan prácticamente y él señala dónde está el campamento de los cubanos y si usted quiere creer que esto fue la razón por la cual pudieron tomar a Martí pues eso fue consecuencia de la pasión que tenía Martí por el café inclusive a su madre de 16 años desde la cárcel de Mila de Pino le escribe estoy preso pero nada me hace falta sino de cuando en cuando dos o tres reales para tomar café y esa fue una ficción de Martí de toda la vida lo que se tomaba Martí era lo que se llamaba el vino Mariani vino Mariani es el antecesor de la Coca-Cola es un vino hecho es un fermento de raíces entre los cuales estaban hojas de Coca también era así la Coca-Cola cuando empezó de manera que esto es el antecesor de la Coca-Cola y usted dirá bueno pero Martí metiendo la mano a la Coca no, no este vino Mariani era el favorito de su santidad León XIII que lo tomaba también a pastos igual es más León XIII decía siempre a sus amigos salud, fuerza, energía y vitalidad eso es lo que me da el vino Mariani ¿quiénes más tomaban vino Mariani? pues todos los artistas de la época todos los escritores de la época McKinley el presidente americano tomaba vino Mariani Tomás Alva Edison tomaba vino Mariani la reina Victoria tomaba vino Mariani en esa época en los Estados Unidos la droga en uso era el opio igual que en Europa la droga de uso era el ajenjo el absenso que lo tomaban Rimbaud Van Gogh Picasso Manet de gas Oscar Wilde Poe Dumas esta gente se tomaban el trago de ajenjo el absenso eso era los beneficios pero no el vino Mariani que era sencillamente algo que le daba energía a la gente y que los hacía trabajar durísimo y Martí era un trabajador incansable Gonzalo de Quesada escribe sobre Martí déjenme localizarlo aquí un momento escribe sobre Martí la energía increíble que tenía Martí para hacer las cosas cuando salía el periódico Patria Martí salía a la calle a repartirlo en la parte sur de Nueva York lo que hoy es el downtown de Manhattan lo salía a repartir y decía Gonzalo de Quesada que Martí a veces tenía que entregar el periódico en un tercer piso en un quinto piso y que subía las escaleras de dos en dos esa es la energía de Martí posiblemente gracias al vino al vino que tomaba también también Máximo Gómez declara que cuando Martí desembarca en playitas y él ve aquellas rocas gigantescas porque el desembarco se produce por accidente se rompe y se hunde la chaluta donde iban desde el barco que era el segundo que contrataban porque el primero se rajó el caso que llegan al fin a la playa en playitas de Cabo Alto y cuando Máximo Gómez ve aquellos acantilados lo primero que piensa es ¿cómo vamos a mover a Martí para salir de aquí? y en lo que Máximo Gómez eso lo confiesa Máximo Gómez en una de sus cartas en lo que Máximo Gómez trataba de pensar y hacer estrategias de cómo sacar a Martí de aquella playa que estaba rodeada de acantilados Martí estaba con su mochila que pesaba 50 libras y ya estaba subiendo por los acantilados y Martí no se queja en ningún momento y eso es verídico por su biografía no se queja en ningún momento de lo difícil que lo estaba pasando es más si usted se acuerda Martí fue a España a estudiar y coincidió en España con uno de sus grandes amigos Fermín Maldés Domínguez Fermín Maldés Domínguez estaba estudiando medicina Martí estudiaba derecho Fermín Maldés Domínguez le costaba trabajo concentrarse y Martí le tomaba la lección debido a eso Martí aprendió gran cantidad de cuestiones médicas y durante el trayecto de playitas a dos ríos Martí curaba a la gente que estaba herida curaba a la gente que tenía diarreas gente que tropezaba con un árbol salvaje y se le ejecutaba la piel gente que recibía un tiro Martí se convirtió el enfermero de la tropa completa que iba desde playitas hasta dos ríos Martí también era un hombre que tenía un gran sentido de la historia y muy rápidamente quiero hablar del Martí organizador y el Martí más allá de poeta y más allá de periodista el Martí que organiza la guerra del 95 como ustedes saben la guerra del 95 lo primero que hace Martí es el plan de Fernandina el plan de Fernandina fracasa porque era un traidor metido en las filas de los independentistas que los delata es un hombre que tiene que mandar unas armas de Nueva York hasta Fernandina que está en el norte de la Florida y en vez de mandarlas con la etiqueta de que instrumentos de ladranza lo manda a propósito con la etiqueta armas de guerra de manera que lo toman los americanos que tienen prohibido no comprar armas sino exportarlas para la revolución capturan el bar y se acabó la expedición de Fernandina una expedición que se supone que iba un barco hacia Santo Noticio para recoger a Máximo Gómez un barco hacia Centroamérica para recoger a Flor Conver y a Maceo y un barco que lo llevaba de la Cuba de manera que fracasado eso cualquiera se hubiera desanimado y se hubiera simplemente bueno vamos a ver cómo hacemos esto en unas pocas semanas Martí que no era pobre que tenía dinero porque Martí era uno de los mejores periodistas en español pagados en Nueva York Martí ganaba con un artículo lo que típicamente ganaba un albañil o alguien que trabajaba en la calle durante una semana Martí con su dinero pagó muchas expediciones y muchos gastos y este Martí reorganiza la expedición de Fernandina para hacerla posible en unas cuantas semanas o en unos cuantos meses y este es Gonzalo de Quesada de nuevo hablando de Martí el organizador Martí le dice a Gonzalo hasta ahora por los últimos 50 años los cubanos hemos adquirido armamentos y municiones sin coordinarnos en nuestro fervor y entusiasmo por la causa hemos actuado abiertamente sin cuidado de no levantar sospechas hemos hablado explícitamente sobre planes que debieron haber sido confidenciales esto lo cuenta Gonzalo de Quesada y Gonzalo escribe la historia esta es una palabra de Gonzalo de Quesada la historia va a recordar a José Martí como un gran poeta precursor de movimientos literarios genio de la palabra periodista el hombre que reunió lo que hacía falta para la guerra que se avecina con su energía sus discursos su trabajo sin tregua pero ya se descubrirá una nueva faceta por generaciones futuras Martí como estratega y organizador sin par se me pidió que me reuniera con ustedes para colaborar en la organización y la coordinación de las expediciones este es Gonzalo de Quesada dirigiéndose una serie de voluntarios y ahora viene la idea de Martí el genio de Martí organizador Martí hoy en día se hubiera catalogado como un gran process engineer como un gran organizador de comunidades porque no pero era un gran genio organizativo más allá de lo que puede ser como era reconocido como un poema más tarde y como un gran periodista dice Gonzalo de Quesada de ahora en adelante va a haber una comisión coordinadora de las expediciones para Martí según Martí necesitamos tres funciones específicas en esta comisión la primera es estar al corriente de las leyes la compra de armas y materiales bélicos es legal en los Estados Unidos pero no el exportarlos a territorios a países que como España son amigos de este país cada vez que vayamos a mover un rifle o una escopeta y mucho más un cargamento completo Horacio Rubins el gran amigo de Gonzalo de Quesada y su grupo estarán listos para intervenir si hay bloqueos detenciones confiscaciones o disputas en alta mar la segunda función que Martí quiere establecer es la de saber escoger armamentos cuáles son los mejores cómo y dónde se procuran estos cómo contamos con tomar armas de los soldados españoles hace falta una buena fuente de municiones para los Mosers fabricados en Alemania quienes son proveedores de los españoles Martí le ha pedido al general Emilio Núñez que sea nuestro experto en armamentos nos hace falta un rifle superior al Mauser y el general Núñez ha escogido el Remington con el cual ya estamos familiarizados finalmente dijo Gonzalo yo he sido escogido para coordinar el esfuerzo de establecer metas para los clubes cubanos puedan recoger dinero y armas personales ese es el Martí organizador aparte del Martí poeta y aparte del Martí trabajador incansable y aparte del Martí periodista y aparte del Martí que le encantaba meterse en las imprentas en Cuba en los años 50 le decíamos a ese tipo de gente los imprenteros la gente que le encantaba ir a una imprenta y ver como se hacían copias y como se sentaba el tipo Martí era un imprentero sacaba patria y lo repartía el mismo quiero terminar con una con una con un comentario sobre la muerte sobre la muerte de Martí y este comentario es de Bartolomé Massó Bartolomé Massó como se entera de la muerte de Martí aquello fue terrible para las jueces revolucionarias Maceo se lamenta de no haber hecho las paces completamente con Martí había chocado con Martí en el hotel en que se vieron los tres Martí, Maceo y Máximo había chocado con Martí por el asunto de quién es el que actúa como líder en la lucha por la independencia un civil o un militar Maceo pensaba que los civil había que esperar que ahora tenían que ser los militares Martí pensaba que eran los civiles Maceo se lamenta terriblemente que tampoco en Banjagua pudo hacer amistad con Martí y hermandarse con Martí y sin embargo Bartolomé Massó le escribe esta carta a Maceo y Maceo se echó a llorar en su tienda de campaña cuando la recibe y dice la carta ciego de coraje corrió está describiendo la muerte de Martí cierto ciego de coraje corrió a unos pocos pies de las líneas enemigas su cuerpo delgado se cayó de la montura para no levantarse nunca más su cara que inspiró a tantos había sido destruida por una bala que se llevó las esperanzas de los cubanos y la patriótica y sublime poesía del mejor de nuestros hijos sus ojos llenos de melancolía hasta unos momentos antes de ser muertos ya no soñaron más sus labios fueron sellados para siempre por no llevar un rifle sus brazos nunca más llevarían una pluma no pudo dormir por días al saber que José Martí estaba muerto la historia la historia de la guerra de independencia continúa después muere Maceo y después viene una situación de un impas en la cual ni los españoles pueden salir a la calle salir de los pueblos ni los cubanos pueden entrar a los pueblos y esa es la historia de la guerra cuando termina y termina con una intervención norteamericana que los socialistas han dado mucho que hacer por esa intervención norteamericana sin embargo pocas veces mencionan el hecho de que en nuestra república ya república después de 1902 hay yo he contado 11 ocasiones en la cual nuestros patriotas nuestros generales algunos de ellos presidentes de la república al principio solicitan la intervención americana de manera que el Martí que presentan los socialistas como el primero socialista de la historia de Cuba es una idea totalmente falsa Martí fue para Cuba el hombre que organizó la guerra el hombre que inspiró la guerra el gran poeta el gran periodista el hombre que le dio prestigio a la pelea en Cuba y pudo haber vivido en cualquier lado pudo haber vivido en México en la Ciudad de México donde tenía pueblo público pudo haber venido en Buenos Aires en definitiva escribía para el periódico La Nación pudo haber vivido en Santo Domingo pudo haber vivido en España o pudo haber vivido en Francia que le encantaba París sin embargo escogió vivir en los Estados Unidos y eso es algo que los cubanos tenemos que seguir investigando por qué se acusa a Martí de haber sido socialista cuando Martí estaba en este país estuvo en Nueva York durante 15 años y gracias a este país pudo organizar e implementar muchas de sus ideas sobre la independencia de Cuba de la Ciudad de México de la Ciudad de México de la Ciudad de México